Conseguí ahí, así que no te olvides, espere, este va a ser el último todo esto que yo voy a hacer y nosotros vamos a tener un buen dinerito. ¡Coffee! Pero y no es Rudy que se llama el tipo. Pero dicen al Coffee también. Ah. ¡Coffee! ¡Coffee! ¡Oy! ¡Más salido! ¿Qué pasa? Sí, soy yo. Le perdono. Bien entonces. A ver, ¿qué es lo que es? Esa es la mujer mía. Esa es tuya. ¿Cómo está claro con esto? Yo sé, a lo que yo vengo ya se agotó. ¿Cómo está claro que en esto se ponen muchos rebotes? ¿Y por lo cual es el problema? La mujer. Tú sabes cuál es el problema de la mujer. Compadre, oye. Ese es mi confidente. Ella está claro con toda la vaina. Loco. Yo no creo en mujer. Ella está asistida. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Deja a tu padre, que ella está asistida. Ella sabe todo lo que hay. Además es la que me vaquea, compadre. ¿Qué es la vaina? ¿Cuál es la vaina? Loco. Esa tipa tiene dos tetas. ¿Y qué importa? Es mujer. Tiene la maldita barriga para adelante también. Es una mujer. Haz lo que tú quieras. Papá, no es que haga lo que yo quiera. ¿Cuánto? No, papá. Oye, oye, oye. Esto es entre tú y yo. Tú tengo yetas. Te quieres buscar la vaca y yo también. Sí, pero ella es mujer mía. Ella es la que vaquea y sabe toda la vaina mía. Yo lo que no quiero es que no se dé cuenta. Haz lo de la vaina delante de ella, monstruo. Pero viene. ¿Cuál es la brega? Oye. No, no, no. No, no. No vayas allá. Allí en la valla. Yo lo que quiero que tú le dejes con todo. Con todo. No pierda tiempo. Métale mano. Ahí tienes. Oye, dame su amigo. ¿Cómo es? No ronca. ¿Cuánto? Falta mucho. No, no falta bajar. Ok. Vale. Ahí está, ahí está. No, no. No, 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 no. La verdad. No, no. Vá a este.